Vamos a empezar con la vulva, vamos a empezar de afuera hacia adentro, entonces hablemos del cáncer de vulva, ahora el cáncer de vulva, nosotros sabemos que existen, según el origen del cáncer existen dos modalidades de cáncer, el cáncer primario o el cáncer secundario, sabemos que el cáncer primario es cuando se origina en ese órgano y el secundario cuando es metastasico, por lo general el cáncer de vulva es secundario, ¿dónde está el cáncer primario? Arriba del cuello uterino, arriba del cuello uterino, ¿correcto? ¿Cómo se inicia el cáncer de vulva? Se inicia con una placa, como con una manchita enitematosa que como es una placa inicialmente se va extendiendo en superficie y llega un momento en que ya empieza no solamente a crecer en superficie, sino a crecer en profundidad, ¿no? Como les decía, por lo general el paciente, la paciente tiene un cáncer a nivel del cuello uterino. Hombre, y si ese cáncer del cuello uterino ya le llegó a la vulva, esa es una neoplásica no brinca del cuello a la vulva, sino que sigue ¿qué? Bajando y ¿qué compromete primero? Después del cuello uterino, ¿qué ahora no hay? Después del cuello, ¿cuál? ¿A qué? La vagina. La vagina. Entonces muy probablemente esa paciente que tiene un cáncer de vulva, si se le mira a la vagina, también tiene cáncer de vagina. ¿Y de dónde se originó masa revista? En el cuello uterino. ¿Sí? Vamos a ver ahorita unas imágenes que pues como que uno dice ¡Wow! Vea. Bueno, esta es la machita con la que inicia el cáncer, ¿no? Del in situ, si sigue creciendo, a ver ese que in situ, el tamaño ¿cuánto es? ¿Cuánto? Mucho, mucho grande. ¿Cuánto? 5 milímetros. Menos de 5, 5 milímetros o menos. ¿Sí? Bueno. En el invasor, o sea que la lesión mide más de 5 milímetros. Mal pronóstico, invasor, mal pronóstico. ¿Sí? Altamente infiltrante, altamente invasivo, metastásico, indiferenciado, todo lo malo que ustedes quieran y ya por lo general produce metastásico. O sea, esta señora no se acostó anoche y él no se levantó con esto. ¿Sí? Ahorita más adelante vemos en la cirugía de esta paciente. Mira el campo quirúrgico de esta paciente. Esto está así, no solamente ahí afuerita. Adentro, ahorita vamos a ver la imagen cuando le quitan piel, cómo está invadido de cáncer. O sea, que esta vaina comprometido perineo, impresionante. Esa paciente se le lleva, bueno, los genitales externos. O sea, yo sé y creo que todos ustedes saben que aquí está la uretra. ¿Pero por qué? Porque son las ondas. Pero ustedes pueden identificar dónde está la vulva de esa paciente. No. Ya todo eso se lo comió el cáncer. Está invadido por cáncer. ¿Correcto? Y muy seguramente al tratárselo, si se busca mirar la vagina, pues esto también tiene que estar en dónde. En la vagina. Ya se imaginarán cómo estará ese cuello uterino. O sea, esto es invasivo. Esa paciente hay que llevársele músculos del perineo que da miedo. Músculo perineal transverso superficial profundo. El elevador del ano. El fíter externo del ano. Y a nivel pélvico, esta parte de acá. Llevarse el pectinio, el obturador interno, el obturador externo. Y bueno, vayamos a ver qué más hay que llevarse. ¿Cierto? Bueno. Ahora, el carcinoma verrucoso es un carcinoma que ese sí es primario. Que se origina, pero el carcinoma verrucoso es producido por uno de los serotipos del BPH. El virus del papiloma humano o el virus del EPCI, el 2. Él inicia con unas verruguitas. Bueno, llama verrucoso. Esto es una enfermedad de transmisión sexual. ¿Sí? Inicia con unas verruguitas. ¿Qué tienen la particularidad de qué? De ir creciendo en tamaño. ¿Y de ir creciendo en qué? En número. ¿Cierto? Pues lo mismo que la señora anterior. Aquí sí por lo menos le doy un poquito la vulva. Aquí está el quito, aquí está la vulva. ¿Cierto? Pero esto ya no es una enfermedad de transmisión sexual. Esto ya es un cáncer. Hablamos de una enfermedad de transmisión sexual. Cuando de repente la paciente, imaginémonos que esto no lo tiene, llega con estas lesiones pequeñitas. Las lesiones verrucosas que se queman con un ácido que se llama la podofilina. ¿Sí? Entonces, eso lo hace el médico en el consultorio. Le echa aquí alrededor vaselina y en donde está la verruga le echa ese ácido podofilina. Y eso se repite cada dos a cada tres días hasta que se caiga la lesión. Ahí es benigna la lesión. Pero si ya eso sigue creciendo y toda esa cuestión, pues aquí ya no puedo decir que es una lesión benigna, que ya es un cáncer. ¿Cierto? Bueno. Sigamos subiendo.